Jamás te pese gastar dinero con tus hijos. Este consejo puede parecer simple, pero lleva consigo un profundo significado que puede marcar la diferencia en la vida de tus pequeños. No pienses dos veces en comprarles un helado en un día caluroso, un pequeño regalo que les haga sonreír, llevarlos al cine o cualquier otra actividad que disfruten. Estas son oportunidades únicas para crear recuerdos imborrables que ellos atesorarán por siempre. El dinero va y viene, pero el tiempo no. Cada vez que decidas compartir un momento especial con tus hijos, estás invirtiendo en su felicidad y bienestar. Un helado compartido en una tarde soleada no es simplemente un postre, es una experiencia que fortalece el vínculo entre ustedes y llena de alegría sus corazones. Ese pequeño juguete que les regalas no es solo un objeto, es una fuente de diversión y un motivo de felicidad que les hace sentir amados y apreciados. Piensa en una tarde en el cine, disfrutando de una película juntos. No es solo una salida, es una oportunidad para desconectarte de las preocupaciones diarias y conectar con tus hijos en un ambiente de entretenimiento y alegría. Estos momentos no son gastos, sino inversiones. Inversiones en la relación que tienes con tus hijos, en su desarrollo emocional y en la creación de una base sólida de recuerdos positivos. Los recuerdos que creas con ellos son invaluables. Estos momentos se convierten en historias que ellos contarán cuando sean mayores. En anécdotas que recordarán con una sonrisa y en experiencias que formarán parte de su identidad. Aprovecha cada oportunidad para estar con ellos y disfrutar de su compañía. No subestimes el poder de un simple gesto, una pequeña salida o un regalo inesperado. Cada uno de estos momentos contribuye a su felicidad y bienestar a largo plazo. El tiempo que pasas con tus hijos es lo más valioso que tienes. No importa cuánto dinero tengas en el banco, lo que realmente cuenta es el tiempo de calidad que dedicas a estar con ellos. Recuerda que al final del día lo que importa no es el dinero que gastas, sino el tiempo de calidad que pasas con ellos. Estos son los momentos que realmente cuentan. Crear momentos únicos y memorias inolvidables debería ser una prioridad en tu vida. La infancia de tus hijos es breve y pasa rápidamente. Antes de que te des cuenta habrán crecido y esas oportunidades para compartir momentos especiales habrán pasado. Haz un esfuerzo por ser un padre presente. No te pierdas los pequeños momentos que a la larga serán los más grandes recuerdos. Comparte con ellos sus alegrías y tristezas. Celebra sus éxitos y apóyalos en sus fracasos. Tu presencia y tu tiempo son los regalos más valiosos que les puedes dar. No hay sustituto para una tarde juntos, una conversación sincera o una simple actividad compartida. Involúcrate en sus vidas de manera activa. Participa en sus intereses y pasatiempos, aunque no sean los tuyos. En conclusión, jamás te pese gastar dinero con tus hijos. Ve más allá de la simple transacción monetaria y enfócate en el verdadero valor de esos momentos compartidos. Recuerda que el tiempo que pasas con ellos es lo más valioso que tienes y que esos momentos nunca volverán. Invierta en su felicidad y bienestar y disfruta de cada oportunidad para crear recuerdos inolvidables. Estos momentos son los que realmente importan y los que harán una diferencia significativa en sus vidas.